No puedo salir de cazar, de tener gente enterrado No puedo liberarme, me voy a quedar amarrado Dame un minuto y nada más Vamos a empezar, quiero vivir de nuevo Y hace un día tiempo que yo me llamaba Como una risa que calizaba tu voz Y la canción se llena de feliz Hoy es mi sueño, yo ya que estás aquí No puedo dejar de verte, si yo no abarco nada Ya no puedo tenerte, sé que mi vida se acaba Adiós